Música Música El pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos que odiaban a Dios No llegamos a la tierra prometida, ven ayúdanos Prometiste libertad en una tierra que emana solo leche y miel ¿Dónde está el Señor? No la podemos ver, ven ayúdanos ¿Dónde está el Señor? No la podemos ver, ven ayúdanos ¿Dónde está el Señor? No la podemos ver, ven ayúdanos Música 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 El gran Dios de Israel me eligió a mí Un hombre común sin nada y que puedo hacer Señor Como yo haré para pasar este pueblo del Jordán Dímelo Señor, muéstrame oh Dios Que debo hacer y yo lo haré Entonces pude escuchar su voz Música Música Mi siervo Moisés ha muerto Prepárate, pues ahora, tú y todo este pueblo Para pasar el Jordán a la tierra que doy a los israelitas Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo En la tierra que juré a sus padres que les daría Solamente que te esfuerces y seas muy valiente Para ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda Para que seas prosperado en todo lo que emprendas Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque yo el Señor tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas Yo iré 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 El seré Yo iré En el nombre del Señor Todo el pueblo lo suecitó niños, hombres, ancianos, mujeres, rubenitas, gaditas y la tribu de Manasés y recordó todo lo que Moisés mandó acordaos pues de lo que mandó Moisés, siervo del Señor el Señor vuestro Dios, esta tierra os ha dado de este lado del Jordán algunos quedarán, pero vosotros, los valientes y fuertes, armados pasaréis entonces respondieron a Josué, haremos todo lo que nos mandes iremos donde tú nos envíes, como obedecimos a Moisés a ti te obedeceremos también, y como Dios estuvo con Moisés contigo estará también, y el que se revela tu mandato, que muera todo está arreglado y listo para avanzar dos espías enviaré y la tierra reconocerán Dios hizo provisión, para aquellos dos espías llegaron a la casa de Ra a los soldados se enfrentó, en un tejado los guardó con manos de hilo los estudió para ayudar, para ayudar partizó con ellos, para su vida promenor sabía que Israel iba a vencer, iba a vencer, iba a vencer ellos entendieron que el Señor había entregado a él y con sus manos como evidencia, un cordón de grana presto salieron a dar la noticia despierto, despierto, el Señor ha entregado esta tierra en nuestras manos y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó donde está adelante, como cruzaré Cruzad, cruzad, avanzad hacia el frente, ¡vamos! Cruzad, 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 cruzad. Cruzad, 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 cruzad. Cruzad, 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 cruzad. Cruzad, 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 cruzad. Cruzad, 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 cruzad. Cruzad, 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 cruzad. Cruzad, 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 cruzad. Muéstrame, Señor, no más como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora ante ti. ¿Qué dice el Señor a tu siervo? Clama en el oirá. ¿Qué dice el Señor a tu siervo? Fiel. Bate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Hemos ganado la batalla! ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Pueblos todos! ¡Cantad a Jehová! ¡Proclamad su nombre! ¡Grande y poderoso es nuestro Dios! ¡Él nos ha liberado! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Grande, vencedor y valiente! ¡Él es nuestro vencedor! ¡Grande y poderoso es Jehová! ¡Grande y poderoso es nuestro hermano! ¡Gracias por ver el video! ¡Grande es Jehová! ¡Grande es Jehová!